Este video es una demostración del funcionamiento del sistema de información vitaescolar CIVEN. Esta es una versión creada para empresas. Funciona de la misma manera. En este momento vamos a simular en esta pantalla que es un monitor y se controla a través de una computadora remota. Desapareció en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, el 7 de julio de 2011. Olmad Arcelis Pérez Reyes. Desapareció en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, el 7 de julio de 2011. Desapareció en el municipio de Matamoros. Gracias por ver el video. Además, grandes promociones como hasta 30 más 15% de descuento en colchones y hasta 50% de descuento en electrónica. Fíjense de 12.25 de marzo, can 0% informativo, consulta a tiendas participantes. ¿Sabías que en suburbia puedes encontrar todo lo que necesitas para tu hogar? Sí, la mejor calidad a un increíble precio en electrónica, electrodomésticos, colchones, muebles, línea blanca y más. Yo, este es el hacienda y quito que veas cómo me fue en un recorrido de suburbia, donde encontré todo para armar mi hogar. Bien. 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 Gracias. 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 Gracias.